Vamos a tener las finales del fútbol en nuestra localidad y no solamente de la localidad de Cerrito sino de las localidades vecinas este fútbol donde también está quedando chica esta canchita de la comisaría como muchos de nosotros éramos chicos y veníamos a ver este fútbol de nuestros hijos o de los vecinos o de la gente del barrio afortunadamente esto está creciendo, le hemos sumado mucho más días de fútbol en esta oportunidad y en este verano arrancó allá por enero y con algunas malas condiciones del tiempo, algunas fechas se fueron postergando por lo que se estira un poquito más hoy vamos a tener las grandes finales, después vamos a tener la entrega de premios pero antes vamos a tener música en vivo para que podamos disfrutar si se quieren acercar, quieren venir adentro de lo que es el perimetral lo pueden hacer, si hay gente afuera también le invitamos a que se acerque este un poco más cerca con la banda, una banda conocida una banda que también ha estado animando muchas fiestas aquí en la localidad y esta vez más que nada en la comisaría de Cerrito, la banda de la policía quédense hasta el final porque después de la banda vamos a tener los 5 partidos ahí en las diferentes categorías se van a ir dando las finales donde los chicos y los grandes van a disfrutar del fútbol una vez más gracias a toda la familia que ha acompañado durante los lunes, los miércoles y los viernes aquí en el patio de la comisaría de Cerrito y reitero que se pueden acercar más cerca de la banda para poder disfrutar de la música el aplauso para la comisión de amigos de la comisaría de Cerrito y para la banda de la policía que hoy le pone música a esta noche de viernes bienvenidos y a disfrutar ¡Gracias! 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 Bueno, buenas noches ¿Cómo andan? ¡Bien! ¡Oh! Con poco ánimo parece ¿Cómo andan? ¡Bien! ¡Ah! Bueno, si no ya no íbamos y que empiecen los partidos